Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy vamos a hablar de bases de numeración, del sistema binario y el hexadecimal. Pero antes de nada hablaremos del sistema decimal, que es el que usamos todos los días. Estamos acostumbrados a utilizarlo, entre otras cosas, por un poderoso incentivo, el dinero. Cualquiera sabe que 20 es más que 10 y que no es lo mismo que te cobren 5 que 50. Las reglas del sistema decimal son tan cotidianas que ni nos damos cuenta que están ahí. Pero si nos fijamos un poco en esas reglas veremos que podemos aplicarlas a otros sistemas numéricos como el binario, donde ya no son tan obvias. En primer lugar usamos un sistema de numeración posicional. 24 y 42 son cantidades distintas porque a pesar de tener los mismos dígitos, el 2 y el 4, el valor de esos dígitos depende de su posición. Por ejemplo, el número 582 consta de 5 centenas, 8 decenas y 2 unidades. Lo podemos descomponer en la suma de 500 más 80 más 2, o lo que es lo mismo 5 multiplicado por 100 centenas, más 8 multiplicado por 10 decenas, más 2 multiplicado por 1 unidades. En el sistema decimal solo tenemos 10 dígitos distintos para representar cantidades y esos dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si los utilizamos para contar puntos, 0 representa ningún punto, 1 representa un punto, 2 representa dos puntos y así sucesivamente hasta 9 que representa 9 puntos. Si quisiéramos representar 10 puntos, necesitaríamos dos dígitos porque en decimal no tenemos ningún dígito para representar el valor 10. Con un dígito podemos representar 10 valores, de 0 a 9. Con dos dígitos podemos representar 100 valores, de 0 a 99. Con tres dígitos podemos representar 1000 valores, de 0 a 999. En general, con n dígitos podemos representar 10 elevado a n valores. Veamos en más detalle la propiedad posicional de nuestra numeración. Tomemos por ejemplo el número 1536. El primer número por la derecha son las unidades, 6. El segundo por la derecha son las decenas, 3. El tercero por la derecha son las centenas, 5. El cuarto por la derecha son las unidades de millar, 1. Es decir, que el 6 vale 6 por 1, el 3 vale 3 por 10, el 5 vale 5 por 100 y el 1 vale 1 por 1000. El multiplicador de cada dígito, es decir, 1, 10, 100 o 1000, lo podemos expresar como 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 o 10 elevado a 3. Es decir, la base 10 elevada a exponentes cada vez mayores. Ahora voy a hablar del sistema binario y voy a aplicar alguna de las ideas que hemos visto en base 10 pero esta vez en base 2. En base 10 tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. En base 2 solo tenemos 2, el 0 y el 1. Tomemos por ejemplo el número binario 101010. Al igual que en el caso decimal, el sistema es posicional. El dígito que está más a la derecha es el de las unidades y según vamos avanzando hacia la izquierda, los dígitos se multiplican por potencias de la base. En base 10 tenemos 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. En base 2 tenemos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y así sucesivamente. En nuestro ejemplo tenemos que el dígito más a la derecha se multiplica por 2 elevado a 0 que es 1, el siguiente por 2 elevado a 1 que es 2, el siguiente por 2 elevado a 2 que es 4, el siguiente por 2 elevado a 3 que es 8, por 2 elevado a 4 que es 16 y por 2 elevado a 5 que es 32. Para calcular el valor decimal solo tenemos que multiplicar cada dígito por su multiplicador y sumarlos todos. Obtenemos 1 por 32 más 0 por 16 más 1 por 8 más 0 por 4 más 1 por 2 más 0 por 1. Sumando todo obtenemos 42. Veamos otro ejemplo, el número binario 110100101. Tenemos 9 dígitos cuyos multiplicadores van de 2 elevado a 0 a 2 elevado a 8. Sus valores son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Los multiplicadores para los cuales el dígito es 1 son 256, 128, 32, 4 y 1 que sumados dan 421 que es el valor decimal correspondiente al binario 110100101. Una desventaja del sistema binario es que necesitamos muchos dígitos. En el ejemplo anterior hemos necesitado 9 dígitos en binario frente a 3 dígitos en decimal. Al igual que en decimal, sabiendo el número de dígitos podemos saber cuántos valores distintos podemos representar. En decimal era de 10 elevado a n y en binario es 2 elevado a n, siendo n el número de dígitos. Con 8 dígitos binarios podemos representar 256 valores, de 0 a 255, con 16 dígitos binarios unos 65.000 valores y con 32 dígitos binarios unos 4.000 millones de valores distintos. La ventaja del sistema binario es que se pueden realizar operaciones matemáticas como sumas y productos mediante operaciones lógicas booleanas que en el mundo real se calcula mediante circuitos digitales llamados puertas lógicas que son la base de los ordenadores actuales. El sistema hexadecimal es un sistema de numeración en base 16. Es muy usado en informática porque es una versión concisa del sistema binario. Como estamos en base 16, tenemos 16 dígitos distintos. Los 10 dígitos decimales y las letras de la A a la F, donde A toma el valor 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. También es un sistema posicional, cuyos multiplicadores toman valores que son potencias de la base 16, como 1, 16, 256, 4096. Calculemos el equivalente decimal del número hexadecimal 92C7. Lo podemos expresar como 9 multiplicado por 4096, más 2 multiplicado por 256, más T multiplicado por 16, más 7 multiplicado por 1. Como el valor del dígito hexadecimal C es 12, tenemos en esa posición 12 multiplicado por 16. Sumando todo obtenemos el valor decimal 37.575. Hemos necesitado muchos menos dígitos de los que habríamos necesitado en binario. 37.575 en decimal es 927 en hexadecimal y 1001 0010 1100 0111 en binario. La conversión entre binario y hexadecimal es muy sencilla porque basta con agrupar los dígitos binarios de 4 en 4 para obtener los dígitos hexadecimales. Veamos los números del 0 al 15 en los tres sistemas, decimal, binario y hexadecimal. Si nos fijamos en el ejemplo anterior, 927 hexadecimal, cada dígito hexadecimal produce 4 dígitos binarios. Sabiendo de memoria esta tabla es muy fácil pasar de binario a hexadecimal y viceversa. Y eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.